Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Victor Hugo, muchas gracias por acompañarme y seguimos viajando en la línea 1 del metro de Lima Hemos partido en la estación Villa María del Triunfo, estamos viajando en unos trenes Ansaldo Breda MB300 Estás invitado a ver los videos anteriores, hemos abordado el tren en altura de la estación Miguel Grau Gracias por ver el video Estación Tomariagua Estación Tomariagua Estación Tomariagua Ese es el lugar básico Estás en los pasajeros que encuentran bernudo cuando se conoce y se va a pasajeros que se nos ha introducir el hơn 3 días Estás en los parejos g proje�eradas La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 Estamos llegando ya a la estación Villa El Salvador. La última estación aquí de Lima Sur. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Estación Villa El Salvador. Y seguimos viajando en la línea 1 del metro de Lima. Nuestro primer sistema de transporte masivo. Un verdadero sistema de transporte masivo. Con todos los beneficios que implica lo que es un sistema de metros. Y en este caso la línea 1. Y pronto la línea 2. Hemos llegado a la última estación Villa El Salvador. Muchas gracias por confiar en la línea 1 del metro de Lima. Recordemos que en nuestras estaciones aparecen los horarios de salida y llegando de los trenes. en nuestras estaciones aparecen los horarios de salida y llegando a la línea 2. Estas son las conductores. Tres número 3. Los trenes de salida y llegando a la línea 2. En las estaciones aparecen los horarios de salida y llegando a la línea 2. el tren número 6 chau a todos nos vemos